El museo que nos ha abierto las puertas para poder hacer esta charla con, bueno, veteranos de Guerra de Malvinas, de aquí de Entre Ríos, con un montón de escuelas, sobre todo escuelas nocturnas de Paraná, que han venido a escucharlos, así que estamos muy contentos. La idea es intercambiar experiencias y que puedan sacarse también las dudas los chicos de las escuelas. Claro, creo que son dos cosas. Por un lado, poder escuchar la historia de primera mano, con sus protagonistas, y por otro lado, también para los veteranos creo que es importante que haya un montón de jóvenes y estudiantes que les puedan hacer preguntas y que puedan escuchar sus historias. Nosotros somos una comisión que hace varios años venimos trabajando la causa de Malvinas y esta es la antesala de una actividad que nosotros hacemos el primero de mayo a la noche, que es una caminata de antorchas, donde partimos a las 22 desde la Plaza de Mayo y vamos a la vigilia a acompañar el acto oficial, todos los años. Y bueno, hacemos una charla de historia junto con los veteranos todos los años. ¿Esa vigilia de la que hablabas será el próximo lunes, primero de abril? Claro, es el acto oficial de la vigilia que nosotros siempre acompañamos. Y en este intercambio, los excombatientes que llevan adelante la charla, cuentan sus experiencias, ¿no? Sí, en este caso particular lo que nosotros queríamos es que ellos puedan contar cómo fue el desembarco o la llegada de los argentinos a su territorio, a Malvinas. Siempre nos han dicho que los argentinos invadieron una tierra, que uno nunca pudo invadir algo que le pertenece. Entonces queríamos, bueno, dar vuelta o poner en discusión estas cuestiones históricas que siempre nos han dicho, como también dijeron siempre que los que fueron a pelear a Malvinas eran unos chicos muertos de miedo. Bueno, aquí hay hombres que cuando fueron a Malvinas también eran hombres y que se pusieron de pie ante uno de los ejércitos más criminales del mundo y los enfrentaron. Y más allá de que la guerra se perdió, durante 74 días ejercimos soberanía y eso es lo que queríamos contar. Gracias por ver el video.